Te bendigo, gracias por estar mirando estos videos, porque sé que algo especial va a suceder cuando estas semillas de fe saquen una fortaleza nueva en tu fe. Así que la clave es que estas palabras saquen la fuerza de tu fe. Tu fe tiene una fuerza tremenda para cambiar las cosas y es el sueño de Dios que eso se active y que puedas transformar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas a tu alrededor. Hoy en Argentina es un día especial, es un día patrio. Más allá de los festejos folclóricos con las actitudes tradicionales, es muy bueno sentir que hay amor por la patria, amor por la tierra en la que estamos. Y eso le digo a los de cualquier país que estén conectados, es importante estar enraizado en el lugar donde estamos para poder bendecirlo. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros hemos nacido de nuevo y que nuestro nuevo pasaporte es de nuestra patria celestial que es el cielo. Y entonces eso genera muchas cosas. Número uno, que eso significa que hemos sido recibidos como ciudadanos del cielo. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, que estamos aquí. Entonces tenemos los privilegios de aquellos que caminan con Dios. Y uno dice, bueno, pero allá viven bien como yo hago aquí. La Biblia dice que nosotros por la fe tenemos acceso a través de Cristo al trono de la gracia, a la presencia de Dios y allí por la fe podemos echar mano de las cosas que están en el reino de Dios, que es nuestra patria celestial, para recibirla aquí en la tierra mientras estamos de paso en este mundo. Entonces, como somos de ese reino, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo dice, tomará de lo mío y se los va a traer, se los va a revelar a ustedes. Entonces, hay un plan de Dios que nosotros, mientras estemos en la tierra cumpliendo el plan de Dios, podamos ser bendecidos con lo que viene de allá. Y no estoy hablando solamente de riquezas materiales, estoy hablando de paz, estoy hablando de salud, estoy hablando de fuerzas. Usted puede vivir todo eso viviendo aquí en la tierra, recibiéndolo como un anticipo de lo que usted tiene en el cielo para usted. ¿Sabe? La Biblia dice que somos hijos de Dios y como hijos somos herederos. Uno recibe una bendición por la cual no trabajó, sino que simplemente por ser hijos, nosotros tenemos esos derechos y esa gracia de poder recibir esa bendición sobre nosotros. Entonces, para nosotros es un día patrio en Argentina, pero para todos los hijos de Dios, todos los días recordamos que en nuestra patria celestial tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios por el camino abierto por Jesucristo para nosotros. ¿Qué significa? La Biblia dice que echemos mano de la vida eterna. Significa que en sus oraciones empiece a pedir por lo que está más allá de su alcance natural o personal. No se limite a lo que se ve en la tierra, como esos que piden tener buena suerte en algunas cosas. Pida que Dios lo sostenga, lo bendiga y haga que las cosas le vayan bien. Pero atrévase a creer que Dios puede darte cosas que están más allá. Pedile a Dios protección de salud sobrenatural para vos, para tu casa, para tu familia. Pedile a Dios que traiga restauración en las áreas familiares que están complicadas. Atrévete a pedirle a Dios que te dé fuerzas para enfrentar esas cosas que te cuestan tanto enfrentar. O cuando te sentiste débil y sin fuerzas, Él te va a sostener y te va a dar una respuesta desde el cielo. Y no solamente te va a ser fuerte por dentro, va a cambiar las circunstancias alrededor. Te vas a sorprender de lo que va a empezar a pasar cuando te atrevas a echar mano de las cosas que Dios tiene en el cielo para vos. Te mando un abrazo grande y una bendición poderosa. Bendigo tu fe. Activo tu fe. Declaro que la fe que tengas, aunque sea muy pequeñita, se empieza a encender como un fuego gigantesco que va a lograr transformaciones y bendiciones para vos y para los que te rodean. Que Dios te bendiga cada día más.